¡Vamos con el siguiente juego! Cañones del saber. Un participante de cada familia deberá contestar preguntas de conocimientos generales. Por cada error que cometan, un cañonazo se les disparará con pintura. Perderá el juego a quien le revienten primero los tres cañonazos. ¡Mucha suerte para el Pato Valle! ¡Mucha suerte para Cachay! A partir del sábado 15 de abril, ¡el girón del humor por Latina! Claro que sí, a partir del sábado 15 de abril, ahí vamos a estar en las pantallas de Latina. ¡Perfecto! ¡Cachay! A ver, ¿quieren hacer Yankee en Po para ver quién comienza? Claro, ya vamos. ¡A la Yankee en Po! ¡Comienza él! ¡Yo le gano a él! ¡Perfecto! ¡Dale Pato! La primera pregunta va para ti. Las plantas obtienen su energía a través de la fotosíntesis. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Verdadero! Dice el Pato y la respuesta es... ¡Verdadero! No hay cañonazo para el Pato. ¡Cachay! La pregunta para ti. Los animales que comen plantas se llaman herbívoros. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Le hierve la cabeza. ¿Qué come? ¿Qué come? ¡Verdadero! ¡Verdadero! A ver... La respuesta es... Muy seguro, ¿cachay? ¡Verdadero! 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 Escucha, y el niño no llora contigo. ¡Cachay! Tranquilo estuvo, mirá. También se me hace la cachay. El niño tranquilito. Con eso le te parece un buzo. A ver, Pato. La Casa Rosada se encuentra en Colombia. ¿Verdadero o falso? ¡Falso! Porque ¿cómo va a estar allá? Pues está en el otro lado. Ah, la respuesta es... En Argentina. ¡Falso! ¡Es verdad! Está en Argentina. ¡Muy bien, Pato! ¡Che, boludo! ¡Che, mirá! Pienso que vos ser argentino, pero viste... ¡Cachay! Vamos contigo. Ricardo Palma es el autor de la novela Pantaleo y las visitadoras. ¿Verdadero o falso? La cábala. A ver. Ah, un pensador, escuchá. Y míralo. ¡Falso! Falso dice. La respuesta es... ¡Falso! Es Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel. Van muy bien, ¿ah? Los dos. Va muy bien. Sorprendiendo, muy bien. En verdad, yo tengo mucho criterio. Te hago una pregunta a ti. A ver, Cachay. Dos tortugas van a cruzar un puente. Ya. La primera se cae y la otra pasa con ajustas. ¿Quién de las dos pide auxilio? ¿La que se cae o la que pasa con ajustas? La lógica diría la que se cae. Ninguna, porque las tortugas no hablan. ¡Ajá! ¡Qué bueno! Bien, bien, Cachay. Bien, bien, Cachay. Te iba a soplar, Matías, porque has estado en mi diccionario de chistes. Ah, estaba en tu diccionario de chistes. A ver, Tati, vale un chistecito, Tati. Ya, está bien. A ver. Estaba buscando tu momento. Este era su momento. Ha llegado tu momento, Tatiana. De repente calificas para el girón del humor también. Ah, sería bueno. A ver, casting en vivo. Voy a pasar el casting. Casting en vivo. A ver tu chiste, Tatiana. ¿Tú sabes por qué el sol va a la escuela? ¿Por qué el sol va a la escuela? No, ¿por qué? Para ser más brillante. ¡Hala! Califica o no califica. ¿Qué dicen ustedes? Está muy bueno. Disculpa. A ver. No tienes chistes peores por cantar. Sí tengo, pero he tratado de contar el mejor. ¡Hala! Imagínate, Cachay. Este era el mejor, para que te des una idea de lo que venía. Lo máximo la expresión. Gracias. Pato. Milena Wharton es menor que Wendy Zulka. ¿Verdadero o falso? Nuestra ganadora de la gaviota de plata en Viña del Mar 2023 es menor. Por lo tanto, tu respuesta es... Es... Falso. No, o sea... Te repito la pregunta. Te repito la pregunta. Milena es menor. Te repito la pregunta para que tú me des la respuesta. Por favor. Milena Wharton es menor que Wendy Zulka. ¿Verdadero o falso? Verdad. Verdadero. Se le complicó mal, ¿no? Se convoció solito. Se complicó todo. Es que estaba pensando en las gaviotas. Ah, ok, ok. La respuesta es... ¡Verdadero! Muy bien. No falla. No falla. Un aplauso para la gran Milena Wharton. Es verdad. Milena Wharton que ganó. Se ha traído la gaviota de plata. Es verdad. Correcto. Mi querido Cachay. Carlos Alcántara es mayor que Carlos Carlin. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Es más mayor. Yo lo conozco de chiquitito. ¿Ah, sí? Claro. ¿De mirones? Claro. A ver. Dice verdadero. Y la respuesta es... ¡Verdadero! ¡Verdadero! Un saludo para los dos. Muchas gracias. Tremendos actores los dos. A ver. El pato Donald... ...tiene tres sobrinos. ¿Verdadero o falso? A ver. ¡Pancatado! ¿Qué dijiste? ¡Pancatado! ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? La respuesta es... ...hugo, Paco y Luis. ¡Verdadero! Los tres sobrinos. ¡Gracias! Saludos para los sobrinos. ¡Pancatados! Saludos para los... ¡Pancatados! Saludos para los... ¡Pancatado! Scooby... ...es el nombre del perro... ...de Tintín. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Verdadero! Dice... ...y la respuesta... ...es... ...la respuesta es... ...es falsa. La respuesta era Milú. Lo estamparon contra la pared... ...tal público, ¿cachai? ¡Estampado! ¡Pah! Parecía un mosquito... ...¿todo bien? ¿Cachai? ¿Todo bien? Pasen una toalla... ...cachai. Bonito tu color. ¿Cachai? ¿Estamos bien? Bueno, yo creo que todos... ...tenemos errores en la vida... ...y el error es humano. Exactamente. Por ejemplo, yo soy un error de la vida. ¡No, cachai! Tú eres un amor de la vida. Gracias, gracias. Yo te voy a alcanzar la toalla. Acá está. Gracias, papito. No, por favor. Sé que es usted, señor cachai. Sáquese esa cara azul que tiene, por favor. Muy bien. Ahora. Vamos contigo, mi querido Pato. Pero antes quiero escuchar a la barra, a la hinchada. Por favor. Energías, energías. Energías positivas. Vamos. Vamos. Vamos, Pato. Vamos, Pato. De acuerdo a la iglesia católica, de acuerdo a la iglesia católica, en época de Adviento, el sacerdote viste de color verde. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Puedes repetirlo? Sí, sí, sí. De acuerdo a la iglesia católica, en época de Adviento, el sacerdote viste de color verde. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, dice el pato. La respuesta es... La respuesta es... De menos a más, salió. Avistándole. Falso, se viste demorado. Demorado. También, para que sea un honor. Pato, llevaste la toalla para que... La toalla, la toalla. Viste demorado el Adviento. Tú te demoraste en responder, claro. Es demorado. Un error para cada familia. La primera familia que cometa tres errores le da el triunfo a la otra. Vamos. A ver. Mati, igual recordar a las familias y al público que no se puede soplar, por favor. Muy importante, Tatiana. No se puede soplar. Muy bien, Tatiana. Vamos, mi querido Cachay. ¿Qué les puede soplar? Porque ya no vemos nada. Igual ya no se ve. Pero se escucha. Eso, se escucha todo. Están ahí atentos. Namín Timóico, mi querido Cachay. Namín Timóico nació en la ciudad de Pucallpa. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Te voy a ser sincero y práctico. Yo conozco costa, sierra y selva. Ya. Y dentro de la costa, la sierra y la selva, él es de la selva. Pucallpa. ¿Tu respuesta es verdadero o falso? Verdadera. Pucallpa. Muy bien. Y entonces, la respuesta después de esta introducción del señor Cachay es... Es de la selva, es correcto, pero es de Iquitos, no de Pucallpa. Es de... Yo también pensé que era de Pucallpa. Ya, es de Iquitos. Un saludo para mí. Dos errores ya para la familia. Uno más y ya fue. Uno más y ya fue. Matías, Matías. Sí, hacia allá. Aquí estoy, acá está Namin. ¿Cómo estás, querido? Hola, ¿cómo está Namin? ¿Cómo es posible que no me conozca si él fue mi primera pareja? Sí, 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 sí. Con mi cuerpo de bebé, paso la noche sin creer que yo soy una mujer. Igualita la voz. Le salió igualito. A ver, Pato. Somos unidad, papito. La isla flotante. La isla flotante de los Uros se encuentra a más altura que la laguna Parón en el Huascarán. La isla flotante de los Uros se encuentra a más altura que la laguna Parón en el Huascarán. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, dice el Pato. La respuesta es... La respuesta es... Esos cañones están con una puntería increíble. Hoy día están pero afinadísimos los cañones. Afinadísimos todos. Era fácil. Está más alta la laguna Parón. Se ponen dos a dos. El primero que comete un error le da el triunfo a su rival. Tati, un chiste. Un chiste más. Por supuesto. Otra oportunidad. Otra oportunidad. ¿Está bien? Vamos a escuchar. ¿Cómo que otra oportunidad? Está buenísimo el primero. Vamos, Tati. Gracias, público. Tatiana. Tatiana. Ahí le va, ahí le va. Tatiana. Tatiana. ¿Ustedes saben por qué una dona no tiene pareja? Espérate, espérate. ¿Una dona no tiene pareja? Claro. ¿Ustedes saben por qué una dona no tiene pareja? ¿Por qué? Porque por dentro está vacía. ¡Ah! ¿Qué tal? Cada vez mejor. ¿Qué pasa, Matías? Tati, estamos haciendo un casting. Un casting para el... Ah, está bueno. Sí, los expertos del chiste dicen que está bueno. La verdad, la verdad que está bueno, pero no lo vuelvas a contar. Por favor. Primera y última. Primera y última. ¿Tienes uno más? Sí, tengo. Tercera oportunidad. Después del corte lo voy a decir. ¿Segura? Claro, porque si no, mucho chiste. Mucho chiste. Bravo, ahorita se van a desmayar. Yo creo que no se acuerda el chiste, entonces no sabe qué hacer. Después lo voy a decir. Tiene que ir a leer. Sí. Tiene que ir a googlear su chiste. No, 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 no. A ver. ¡Chiste! 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 A ver, tú chiste. ¿Ustedes saben cuál es la fruta que es bien divertida? Ya, 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 ya. Espérate, la fruta que es bien divertida. Claro que sí. Ah, ya. A ver. Matías, no lo digas. No, no, no. Que lo tengo que decir a mi estilo. A ver. Ah, su, a ver. La naranja. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya puedo ir a trabajar a partir del 15 de abril ahí. Qué generoso que eres. Te van a llamar. Te van a llamar. Muy buenísimo. Tú no llames, ellos te llamarán. Así es. Muy bien. Si Cachay falla en la respuesta, automáticamente, automáticamente salió de la gaya, automáticamente la familia Torres gana el juego. Mucha suerte, mi querido Cachay. Concentración. La película, el guardaespaldas, se estrenó primero que Titanic, verdadero o falso. ¿Está pensando? ¡Falso! Falso. Cachay. La respuesta es... Se inmola, parece, ¿no? La respuesta. ¡No! ¡Era verdadero! Por lo tanto, la familia Torres se lleva los 50 centímetros y se abrazan. No importa la pintura. Se abrazan. Cachay se ha quedado sin ver nada. Ahí está Cachay. ¡Volé, volé, volé, volé! ¡Torre! ¡Torre! ¡Celebre! ¡Torre! ¡Celebre! 100 centímetros. Ahora acumula la familia Torres y la familia Vol 150. Están cerca, cerca. Están cerca. Está muy reñida la cosa. ¡Vamos con el siguiente juego!